Amigos, aún seguimos celebrando la Semana del Niño y nos encontramos en una guardería infantil donde las criaturas vienen siendo homenajeadas por su día. Hay globos, carnetas, piñatas, confites, dulces, gelatinas y mucha chicha morada. Solo falta el payaso Tripita Terremoto quien es la actual alegría de los niños. Pero, pero que ve mis ojos. Es un niñito idiota. Dios mío. Niñito, 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 ven, ven. ¿Pero qué es esto? ¡Es el niño momia! ¡Qué barbaridad! ¿Es el niño momia o el abuelo de la familia Ingalls? Dime una cosa, ¿cómo es posible que ande solito, niño? No estoy solito, estoy con mi mamá. ¡Ah! ¿No me digas que tu mamá todavía vive? Sí. Dime. Y dime, ¿quién es tu mamá? Ah, es una dama. Claro, claro. Todas las damas, todas las mamás son unas damas. Eso jamás lo dudaremos. Y dime, ¿y quién es esa dama? La dama de Ampato. Oiga, pero qué barbaridad, la dama de Ampato, increíble. Y dime, ¿qué hace tu papito? Hay papel panadero. Panadero, ajá. O sea, que vende pan. No, no, no. ¿Cómo no dice que es panadero? Es que los amigos de cariño dicen, sí, pan, sí, pan. ¿Qué es esto? Qué barbaridad, Dios mío. Este niño jurásico es tan viejo que Juan la se escondía con el pitecantropus erectus. Ahora estás como Lelo, ni siquiera erectus. Oye, 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 niño, ¿por qué no le sacas el plástico a tu paleta? No te duele más. Idiota. Listo, está. Ya está. Ahora lame, idiota. Estúpido, vete, imbécil. Bueno, amigos, sigue la guardería infantil. Hay muchos niños que están esperando. Pero, Dios mío, ¿pero qué es esto? No puede ser. Pero si es en persona el pingüino Pablo de los Backyardigans. El amigo de los niñitos. El pingüinito. Mira qué lindo baila. El baile de tatararatatata. Ahí está. Ese baila un poco conocido. Dime una cosa, pingüinito Pablo. ¿Eh? Aguanta, aguanta. Ese bailongo. Dime una cosa, pingüinito Pablo. Dime, ¿has venido a divertir a los niños en su día? Qué tierno. ¿Les vas a dar alegría? ¿Vas a bailar, reír y jugar? Qué lindo. Dime, ¿le has traído muchos regalos a los bebés? Bueno, pingüito Pablo de los Backyardigans. Además, el público quiere conocer al ángel que está detrás del disfraz. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El pueblo quiere rendir homenaje al alma bondadosa que se ha acordado de estos niños. No quiere, no quiere, pero... Sácate la máscara para ver tu identidad. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, está bien, pingüinito Pablo. Respetamos tu decisión de mantener tu identidad secreta. ¿Qué pena? Nos vamos. Al fin. Aguanta. Al fin. Mira. Al fin te encuentro. Hace más de 20 días que te estoy buscando, madre. Tú me quieres que te alquilaras el traje más que por las fiestas patrias, cuñado. Te pasaste de conchanga. Ya estamos al fin de agosto, cuñadito, por favor. ¿Ya? No, 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 no. Yo me gano la vida, o más, alquilando estos trajes. A mi chanchito le doy que comer cuando alquilo mis trajes. Así que me lo devuelves. ¿Ya? Y le... Mejor. ¿Sabes qué cosa, cuñado? Mira, quédate con el cuerpo. Tengo mil, mil cuerpos. Tengo un montón. Pero hoy, hoy necesito la cabeza porque es la única que tengo. ¿Ya? No, 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 no te me arrodilles, cuñado, no, no. Estoy explorando este vino. Mira, haz una cosa. Devuélveme la cabeza. Quédate con el cuerpo, pojo. Malo, no te quites malo, no te quites malo. Oye, no sea tan inhumano, no, no. ¿Quién es que es serano? ¡No! Pero si es Michael Jackson. Basura. Ya decíamos ya, el sátiro y las altaculas. Tranquila, tranquila. El rompebebecreces, el destructor de pañales, el terror de las zonajas. Oh, no, 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 no. He venido al Perú porque... Me dijeron que aquí los niños peruanos son chalalones. ¡Como! ¡Estás un enfermo! Imposible que digas que ha venido porque los niños en el Perú son chalalones. ¡Explica! ¡Oye, oye, oye! ¡Chalalones! ¡Chalalones son... ¡Oye, Dios mío! ¡Chalalones son esos que se montan caballos con su poncho de lino y su sombrero! ¡Chalalones! ¡No, hombre! ¡Esos son chalanes, no chalalones! ¡Oh, perdón, perdón! ¡Es que mi Españapol es muy malo, muy malo! ¿Qué cosa tú qué? ¡Mi Españapol, mi Españapol! ¡Se dice Español, basura! ¡Oh, eso mismo, eso mismo, sí, sí, sí! Habla bien porque si no, no sales vivo de acá, desgraciado. Dime, ¿y qué es lo primero...? ¡Deja de llamar a los niños! ¡Caramba! Dime, ¿y qué es lo primero que juegas con los niños en la matina infantil? ¡Oh, bueno! Lo que yo juego con los niños es el juego que se llama... ¡Ponle la cola al burro! ¡Oh, qué tierno, Michael, qué tiernito! Y dime, ¿cómo juegas Pongle la cola al burro con las criaturas? ¡Oh, bueno! Lo que pasa es que yo el juego Pongle la cola al burro lo he modificado un poquito. Un poquito. Bueno, me imagino que solo un poquito. Dime, ¿y qué tanto has cambiado ese inocente juego? ¡Oh, bueno! Los pongo a los niños en fila, les vendo los ojos, les jalo la manito. ¡Ajá! Y los hago que uno por uno le agarre la cola al burro. ¡Ah, sí! ¿Y qué te dicen los niños? Bueno, los niños me dicen... ¡Pero, Michael, tú no eres el burro! ¡Oh, hombre! ¡Oh! ¿Y tú qué le dices, Michael? ¿Todavía, todavía? ¡Todavía! ¿Y tú qué le dices, Michael? ¿Qué le dices? Los niños me dicen... ¡Michael, pero tú no eres el burro! Y yo les digo... ¡Y lo que ustedes están agarrando no es la cola! ¡Basura, maldito! ¡Me odio! ¡No hay papiles que te hagan pasar! Dime, ¿cómo juegas ponerle la cola al burro con las criaturas? Oh, bueno, lo que pasa es que yo el juego poner la cola al burro, lo he modificado un poquito. Un poquito. Bueno, me imagino que solo un poquito. Dime, ¿y qué tanto has cambiado ese inocente juego? Oh, bueno, los pongo a los niños en fila, les vendo los ojos, les jalo la manito, y los hago que uno por uno le agarre la cola al burro. Ah, ¿sí? ¿Y qué te dicen los niños? Bueno, los niños me dicen... ¡Pero, Michael, tú no eres el burro! ¡Oh, hombre! ¿Y tú qué le dices, Michael? ¿Todavía, todavía? ¡Todavía! ¿Y tú qué le dices, Michael? ¿Qué le dices? Los niños me dicen... ¡Michael, pero tú no eres el burro! Y yo les digo... ¡Y lo que ustedes están agarrando no es la cola! ¡Basura, maldito! ¡Te odio! No es posible que te haya pasado como el burro. ¡Basura, digamos! ¡Qué maldito! ¡Basura, chica! ¿Cómo es eso de que no es la cola que agarran? ¡Ay, me si te estoy viendo! ¿Qué tienes? ¡Ay, idiota! ¡Déjenme explicar, por favor! ¡Oye, mi fe! Los niños dicen que yo no soy el burro, porque yo juego con este burrito que tengo por acá. A ver, a ver, enséñame, enséñame, ¿cuál es el burro? ¡El burro, por favor! A ver, ¿cuál es el burro? ¡Este burrito! ¡Ah! ¡Un burrito de madera! ¡Claro! Y explícanos, es la cola. Y cuando yo les digo que no es la cola, es porque es una escudita la cola, no es la cola. ¡Ah, ajá! ¡Ahora sí! Con este burrito yo juego con los niños. ¡Ay, qué tierno, qué tierno! Bueno, disculpa, raspaste, pasaste raspando, enfermo. Y dime, luego de jugar, ponle la cola a Michael, bueno, digo, burro. Dime, ¿qué haces con los niñitos que no quieren jugar contigo? ¡Oh, bueno, los niños que no quieren jugar, los pongo contra la pared y los atravieso! ¡No, no, no, no! ¡Qué barbaridad, pederasta, pedófilo, enfermo! ¡Basura, maldito! ¿Cómo que los pones, cómo que los pones contra las paredes? ¡No, no, 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 no! ¡Los pongo contra la pared! ¡Oye, tranquilo, tranquilo! ¡Oye! ¡Tranquilo, por favor! ¡Ya basta! ¡Los pongo contra la pared y les digo, traviesos! ¡Ah! ¡Oye, oye, aguanta, 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 medito! ¡No tiene nada que ver a travieso con travieso! ¡Oh, es que todavía no domino muy bien en mi castelludo! ¿Eh? ¿Tú qué? ¡El castelludo, mi castelludo! ¿No será castellano? ¡Eso mismo! ¡El castelludo, no domino! ¡Eh, claro! ¡Es la segunda vez que me la baraja con...! ¡Tienes que hablar bien, si no nos van a caer acá al rato! ¡Es la segunda vez que la baraja con el idioma! ¡Dime, una cosita! ¡Los que juegan contigo, obviamente, están felices! ¡Pero al que gana, me imagino que le darás un premio! ¡Oh, claro! ¡Claro que sí! ¡Le doy su premio al que gana! ¡Ah, dime! ¿En qué cosita es ese tremendo premio? ¡Bueno, al que gana le hago comer mi pedazazo! ¡No! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo es posible! ¡Oye, Iota, oye! ¡Es un maldito! ¡Cómo que pedazazo! ¡Ya, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, Iota, oye! ¡Me explica! ¡Oye, oye, oye, Iota, te estoy viendo! ¡Oye, imbécil! ¡Un pedazazo de torta! ¡Ya, oye! ¡Un pedazazo de torta! ¡Ah, pedazazo de torta! ¡Ah, ya! Bueno, bueno, habíamos pensado mal. ¡Ya me voy a... Bueno... ¡Espera, espera! Dime una cosa, esto... Bueno, es el que se lleva un pedazo de torta, el que gana. Dime, ¿y él pierde? Bueno, el que pierde no se queda triste. ¡Ah, sí! ¿Cuál es el consuelo para él? Bueno, se la dejo chupar. ¡No! ¡Ah, no! ¡Efervo desgraciado! ¡Maldito pedazazo de los... ¡Degenerado! ¿Cómo es eso que... ¡No! ¡La chupa! ¡La vela de la torta! ¡Ah! ¡Todos los niños mueren por chupar la vela de la torta porque está con chantilly! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡No lo negociaron! ¡Disculpa, disculpa, Michael! ¡Michael, Michael, vamos! ¡Ya apágame! ¡Mejor vencérame! ¡Dime una cosa, Michael! ¿Y qué hacen en tu fiesta con los niños para que se liberan? ¿Qué otros juegos haces? ¡Ah, bueno! Lo que hago cuando tengo a todos los niños... ¡Ajá! ...separo a las mojarcitas y las mando al parque a jugar con sus muñecas. ¡Ah, ajá! ¿Y con quién te quedas? Bueno, me quedo con los sofrecitos. Sí, claro. ¿Y luego qué más? Bueno, uno por uno con su palito me van abriendo el hueco. ¡Ah! ¡Basta! ¡Basta, basta! ¡Explica cómo es eso! ¡Cómo que buen palito te abre el hueco! ¡No, me refiero... ¡Me refiero a que los hombrecitos con su palito de plástico me van abriendo el hueco de la piñata para que salgan los dulces! ¡Ah! Bueno, la verdad, disculpa, ahora sí, disculpa, Michael. ¡Cancelame! Disculpa que te hayamos malinterpretado. ¡Te regalo una semana, te regalo! Realmente no sé qué decirte. Ya dime, Michael, alguna anécdota en tu fiestita infantil, ¿eh? Oh, bueno, sí, recuerdo que una vez, un niño, el más alto de todos... El más alto, claro. Y el más... Estaba comiendo mazamorra morada. Tú no era Fabio, ya dime, ¿eh? Y yo sin querer, se la boté sobre su ropa la mazamorra. Ah, la mazamorra sobre su ropa. ¿Dijiste sin querer el codazo? Oh, sí, sin querer. ¿Cómo fue sin querer el codazo? Bueno, yo pasaba ahí. Así fue. Aguántate, ese sin querer. Oh, sí, sin querer. Te lo pongo. Eso fue eso. Sí, claro, claro. Bueno, y luego qué, Michael? Bueno, entonces me vi obligado... Créanme, obligado a mandarlo a bañar. ¡Ajá! Lo mandaste a bañar, claro. Uy, arrancó el programita. Dime... Y luego que lo mandaste a bañar, ¿qué más pasó? Bueno, como se estaba demorando mucho, fui a ver qué pasaba. Y como escuché la ducha, sin querer, sin querer, me asomé, pero sin querer. Ah, asomaste sin querer. ¿Y cómo fue que te asomaste sin querer? Bueno, es necesario. Eh, claro, queremos ver cómo fue lo de... Bueno, me acerqué a la... me acerqué a la cortina y... ¿Cómo? Así te asomaste. Otra vez, por favor. Es necesario. Claro, se está viendo el juez. ¿Cómo fue? Dios mío. O sea que el niño se estaba lavando el cuerpo de la chocoteja. Sí, estaba desnudito. Era más amorra morada, perdón. Y ahí fue donde el niño se molestó porque le hice una pequeña bromita. Oh, pero qué raro, un niño que se molesta con una bromita. ¿Qué era el chistecito que le hiciste? Bueno, que le dije que su pipilí parecía un chupete pintalengua. Ah, qué inocente broma. Un chupete pintalengua solamente por lo chiquito y brillosito. ¡No! ¿Por qué me dejó la lengua azul? ¡Mátelo!